Tamaulipas Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la playa Soy puro Tamaulipas 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 Cambio en la calle sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo el aro Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de Espuelas y Caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de Espuelas y Caballos Y arre porque nos alcance Llevo un gusto a tiempo la cabalgata ahorita Los caballos Acá está Diego Listo, Diego Todos están invitados a tu fiesta, ¿verdad? Sí Si quieren venir al baile Está bien Bien diferente la otra vida Haciendo que queríamos que estuviera contento y alegre Y así va a estar todo el día Que le tome video La reina ¿Dónde está? ¿Usted qué es de Diego? Soy su prima ¿Nas palabras? Pues que se la pase chido Vine nomás por él aquí desde Matamoros Desde Matamoros Que le caigan servando canales Vénganse, vénganse Ya dijo, ya dijo ¿Es la conductora designada? Claro, claro La prima y todos los hermanos Que se vengan al baile Vénganse al baile ¿Y qué va a haber de comer, oiga, todo esto? Asado y mole Ya no voy para allá Picadillo, barbacoa Y chilito molcajeteado ¿Y cheve también? Cheve Cheve One beer Para toda la gente que quiera venir Que se venga a comer Que se venga al alcance Ya, esto va a dar La comida ya No llore, no llore Y todo Un caballo en barbacoa ¡Ay! ¡Ay, pues! Y un burro también Un burro Sí, nada Aquí estamos Y aquí estamos ¿Cómo se llama usted, don? ¿Cómo se llama usted? Crescencia y Chartera De la Sierra Chiquita De San Carlos De San Carlos Donde se dan los hombres Uno con otro Está, qué bueno, eh Aquí estamos Muchas bendiciones Así, señor Y ya nos vamos ahorita Aquí también los hermanos de Diego Los están invitando No están solteros muchachos No, están casados Están casados Ya ni más Están con bendiciones Están todos para el baile No, no, no Puro solterillo Aquí es puro bailador Puro solterillo Qué bueno Ahorita le vamos a dar Ahorita vamos a ver ¿Cuándo nos vamos a ir, compadito? Ahorita aquí está el camino ¿Por aquí está? Están aquí a la carretera Y el plano derecho Está el camino Está bueno, está bueno Aquí estamos ¿Agrupaciones? ¿Qué van a estar ahorita, compadito? Va a estar Grupo Motivos Y los Únicos del Linares Únicos del Linares De Memo Sí Y por ahí también los gallitos Los gallitos La comida Y los que van a ir tocando en la cabalgata Andale Está bueno Pues aquí estamos Ahorita están los líricos Líricos Tamaulipecos Líricos Tamaulipecos Al rato resignada A ver Así Tenía que ir sonriente De nada ¿Y si bailas Diego o no bailas Diego? Sí Al rato anda al baile Y baila Ya dijo ¿Eh? Eso es la cara Si quiere ver Ya tú me hiciste rey a mí Ya ves Así Es que también El suelo está muy fuerte Ahorita Mire Y aquí ya se van a subir Mi compadre me decía por acá Que Que se iba a trepar una yegua Que Ah, ya se subió Y uno lo tumbó ¿Eh? ¿Eh? Allá está Está la raza de caballo Mire Ya estamos Saludos, saludos ¿Cómo estábamos? Agradeciendo a todos los alumnos de caballo ¿Cómo estamos? Saludos Por dejarse venir Acompañar a Diego Hoy en su cabalgata ¿No se cayó compadre? No, no, no Relax ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? ¿Ya nos vamos? ¿Cuántos de aquí hasta allá? Más o menos Pues yo creo que nos aventamos Como una hora Y es una hora quince minutos Hay Unas tres horas No, verdad Muy contentos Muy contentos Muy contentos aquí Todos los amigos cabalgantes Acompañando aquí A nuestro amigo El joven Diego Armando En sus quince años Nosotros lo acompañamos con mucho gusto Y venimos cabalgando con muy buena vibra Ahorita van a ir a la música Ahora sí que Los líricos desde allá, ¿verdad? Líricos tamolipecos Seguro que sí Sí Unos hermanos de a caballo Viene siendo de Yera, de González, de Jicotenca Yera, González, Jicotenca De Calles también De Calles Servando Canales Servando Canales Te envío un saludo de parte del profesor Javier Alemán Santillana Delegado Municipal de la Federación Mexicana de Cabalgantes De Jicotenca Un saludo para Cuadras y Caballos Andele Saluditos Espuelas y Caballos Espuelas y Caballos Le mandamos un saludo al güero también Que también hay aquí Cuadras y Caballos Sí Ahí estamos Le mando un saludo también al médico Pavón Que trae un caballo excelente Que lo has mostrado y sales ahí tú ¿Cómo se llama? Este caballo es de esta región Ah sí Era carrerero también ese caballo Sí, pues era un servidor Era dueño de ese caballo Ah bueno, sí De este... ¿Cómo se llama? Black Jack Aquí le llamábamos el Querreque Querreque Sí Pero sigue dando triunfo Sí, sí Aquí estamos Bien, saluditos Muchas gracias Aquí en el puerto Le tocó ser coordinador De esta vuelta a Cabalgata Y pues ya ahorita nos vamos a ir Está bueno el sol Por acá también ya se subieron Estamos de a caballo Ahora sí que Pues nos vamos a ir en caravana ahorita En caravana Ya viene la música De verdaditos Digo los líricos Estamos olímpicos Ahí está Saludos, compadre Saludos, saluditos Saludos 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 Líricos Sí, señor Arriba calles Como dijo doña Nico Arriba calles Arriba calles Acá estamos desde calles Miren Y acá cuadra a los compadres Que les decía aquí Este... En tantos puntos es Jico, Jerry y González ¿Verdad, compadre? Se puso de espaldas Para que le viera ahí El logo Es que bueno Que se dejaron venir Y a cabalgar ahorita Vamos a darle Al fin le pues ya dijo Acá estamos Miren, aquí está la cabalgata Ahorita nos vamos a ir De este lado ¿Vamos a ir? ¿Por acá? Sí, aquí Tengo que salir para allá Ah bueno Pues vamos para allá ¿Quiere qué va a hacer? Amigo que es de Oklahoma Que nos está viendo Acá estamos ¿Cómo se llama? María Dolores Aguilar María Dolores Aguilar Y su papá Mariano Zurita Saludos Muchos alemanos Un saludo de aquí Permitale pues acá estamos Muchos saludos Hasta Estados Unidos Sí Hasta el agente por allá Miren que esto es los Mañanitas Vamos a agarrar los Mañanitas A Diego con los líricos tamaulimpecos Córdoba Un saludo para Andamor ¡Uno más! No hay unos Un saludo No hay unos Las líricos Estamos ahí Venir a los lados con vosotros, con gran media, con gran media. Y de la vida, con tu diante, con mi gente, con tu diante, 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 ¡Vamos a tu fiesta! ¡Levanta y se baña en aquella mar de tierra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver conmigo aquí a la fiesta! ¿Vale? ¡Sí! ¡Vamos, andale! ¡Vámonos! ¿Vamos a ver aquí? ¿Conductor designado? ¡No hombre, qué designado! ¡A la vez me echándole! Si quiere, dale usted primero y luego ahí. ¡Vámonos! ¡Picoteca! ¡Picoteca! ¡Vamos, espero que se han gallado por ahí! ¡Vámonos, caballos de caballo! ¡Vámonos, vámonos los caballos de caballo! ¡Aquí llevamos a las espuelas y los caballos! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Voy nomás! Líricos Tamol y Perugón ¡Uah! Estación Zaragoza, sí señor. 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 Andan al 100 ya. Estación Zaragoza, sí señor. 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 y bueno vamos a darle a los completos hasta monterrey saluditos ahí viene diego, ahí viene diego, vamos para acá ahí viene diego pero en la sombra, en la sombra venganse a la sombra pero venganse acá a la sombrita, si quiere vamos a lanzarle para acá que se me están apagando los aparatos, se me están apagando los aparatos por eso mire, ya se apagó aquí, aquí, aquí venganse a este lado, si quiere aquí en la sombrita, aquí a este lado ya se me apagó un celular ahí está, mire la familia, la familia, mire contento diego de que lo vinieron a ver en su festejo de cumpleaños ándeles, listo, qué bueno, qué bueno si quiere aquí en la sombrita, aquí en este lado aquí en este lado, aquí en este lado Jorge, diles que aquí por favor porque se me están apagando celulares y no va a poder tomar motos ya le van a caminar por allá aquí era una canción aquí era una canción mire, ya va a empezar aquí a entrar diego dieguito, acá está dieguito, mire felicidad, 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 felicidad pero los participantes, acá andamos, mire dándole, dándole acá está mi compadre ¿cómo estás? a ver tus carritos y bueno pues toda la familia, mire, de diego aquí está amigos, familiares se vieron fiesta el día de hoy felicidades, felicidades, feliz cumpleaños que en este día felicidades, felicidades que tenga dicha toda la vida mire qué bonito aquí dice diego armando este bonito este bonito al recibimiento una pura cámara por mientras aquí vamos entrando, mire bravo, 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 bravo bravo, 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 bravo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! vamos a este lado, de este lado esta la cantina hola un saludo para mi niño que esta en estados unidos, mi bebe chiquito vamos a salir hasta allá, asi que a este lado una cheve, una cheve y este lado esta los refrescos, dulces vamos aqui estamos y aqui esta la musica de los gallitos tamaulipecos oigan ya esta la gente esta a comer saludos ahorita vamos a grabar por todas las mesas ahorita vamos a dejar que coman que coman un saludo 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 aqui en la sombrita un saludo 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 dos alimentos dos platos vamos provech searching dos platos P philosophers Música 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 Ahorita van a comer todo bien rico, tienen un sabor del Norte acá. Ahí están verseando, amigos. Asado, picadillo de rancho, asado, barbacoa de pozo, barbacoa de pozo, el quileo seco, el asado, el asado tradicional de aquí. Y el arrocito y el quileo seco. Y a la niña no le gustó casi, ¿verdad? Es que no le quieren comer, van a decir que estoy grabando. Provecho, provecho. Ahí estamos. Provechito, provechito. Gracias. Bueno, estamos así grabando, de estar grabando aquí ya me dio hambre. Y a los que les tocó una sombrita todo, ¿verdad, compadre? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Perovecho, provecho? Gracias. Bueno, yo también ya me dio, ya vamos a comer, eh. ¿Está rico el asado, oiga? ¿Está rico? Sí, sí, nos cuenamos, está rico, eh. ¿Está rico, eh? Vámonos. ¿Verdad? ¿Verdad? Venían ahí en el horno mis compaditos, ah. ¿Verdad? 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 ¿A dónde dices? De Tulce, Oklahoma. Tulce, Oklahoma, hasta allá le mandamos, ah. ¿Cómo dijiste el nombre? Carlos Amaro. Carlos Amaro, hasta Tulce, Oklahoma, le mandamos saluditos, oiga. Y acá estamos desde Servando Canales, primera vez que andamos por acá. Y bueno, va a ver dos escenarios, yo creo, van a estar acá, dos escenarios, los grupos. Pero bueno, ya están dando la comida, por ahí ya vieron. Esto, ahora sí que ya, vamos a tratar también de comer un rato porque se va a venir la chamba toda junta. Acá estamos. Y por este lado, mire, están acá los abuelitos de Dieguito. Los abuelitos. Aquí están. Miren, miren. Están presentes aquí. Desde el cielo, nos están viendo ahí, güey, ¿no? Tienen la mejor expectativa. Están por acá. Así que bueno, para todos los presentes, haya saludable. Hoy estamos trabajando para ustedes por aquí en Servando Canales, mis cariñeritos. ¡Gracias! 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 Mi versito dice así Mi versito con presencia Mi versito es con presencia Mi versito dice así Mi versito dice así Mi versito con presencia Mi versito dice así Paseándome por aquí Mi penal es competencia, oiga el señor a mi mí, mi gracia es por su presencia. Pobre de mi caballito, lo miro muy acabado, lo miro muy acabado, pobre de mi caballito, pobre de mi caballito, lo miro muy acabado, lo miro muy acabado, pobre de mi caballito. Era rica y bonito, pero muy enamorado, ahora no miro viejito, por su presencia he quedado. ¡Gracias! 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 Venimos a los buscos y placer a felicitarme. Tus padres y tus parís me llevaron a bautizar. Tus padres y tus padres y tus padres. Tus padres y tus padres. Tus padres y tus padres. Estarían hoy en día. Hoy por ser un cumpleaños. Revenimos a faltar. ¡Pker senadores! ¡Bien! ¡Bien! La proa que yo refiero, aquí por estos lugares. Aquí por estos lugares, la proa que yo refiero. a mi pobreza, a otro bar que yo refiero, a otro bar que yo refiero, a mi pobreza lo voy a abrir. Yo les trago nuevo, nuevo, de comercios arraudales, para el quinceañero viejo, de deseos, peño y ciudades. A Diego, miren, están cantando esas canciones. Miren, están cantando esas canciones. Miren, están cantando esas canciones. ¡Gracias! Ya canté versos bastantes, destrobo de todos modos, destrobo de todos modos, destrobo de todos modos, destrobo de todos modos, destrobo de todos modos. En el lugar que encontraste, robando de todos modos, para doña Juanita Vázquez, que viene de Matamor. ¡Gracias! 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 Ahí quedamos tratándose de parte de baile, pero enviamos ahí la música, la música de Pueblitas. ¡Vamos! 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 Un aplauso para Diego. ¡Vamos! ¿Vamos! Es corchita del mar, es corchita del mar, es el puerto del Tampito, es el puerto del Tampico, eres conchita del mar, de ese cuerpo de Tampico, de ese cuerpo de Tampico, eres conchita del mar, conchita del mar, de ese cuerpo de Tampico. Sal conmigo a canticar, sal conmigo a platicar, casi quiero un momentito, no quieres querer cenar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, sal conmigo a cantar, allá donde la gente va, no te mongas a llorar, cuando le goces que sea. Sal conmigo a cantar, sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Sal conmigo a cantar, ya sabes que soy solito. Y de mí te conduieras, y de mí te conduieras Y me dieras un abrazo, y me dieras un abrazo Aunque amor no me tuviera 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 No te critiquen de mí Porque lloro por ti Pero siento bonito Cuando aquel gran amor Que sentimos los dos Qué bonito Y empezó el color Y empezó el color Y empezó el traición Y empezó el traigo 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 No, 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 no. No, 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 no. No queda más que agradecerles a todos, siempre en este tipo de reuniones está la familia completa y gracias a Dios está, aunque algunos se nos anotaron por estar aquí presentes en mi cuerpo, en mi espíritu. No queda más que dar gracias a Dios por permitirnos a todos estar aquí presentes y no queda más que decirle a Diego que tenga un día hermoso, que tenga un día que nunca lo vaya a olvidar, que sea pleno para él y lo más importante, que sea feliz. Si eso se cumple, todo va a ser, todos los invitados los invito para poner su copa hacia arriba, por favor, y gritarle a Diego con todas las fuerzas y las buenas vibras, Diego, ¡salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!